¡Gol! ¡¿Io? ¡Gol! Mira ¡Carmenla! Le veo más equipo al pedal Paropes Contra対onent y lunes hemos ganado 5-2 Te lo dije ¿yo te lo dije? ¿te lo dije o no te lo dije? Mira, chaval ¡Mira! En todo el trato, ¿no? En todo el trato, ¿no? Y en todo el trato de la farmacia, ¿no? Me compraba una... ¿Eh? Muy feo, ¿no? Sí, yo estoy... ¿Me lo han engañado? ¡Ahí hablamos por ellos! ¿Eh? ¿Por qué? ¿Tatúan a lo wey? ¿Ahora qué hace por el tisano? Los amigos hay tampones en el culo para que no... Amigos de risa... ¡Aaah! Tocan, ¿eh? Otro gol ¡Mira! ¡Ojo de la cara muy mirada! ¡Aaah! 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 ¿Cómo que no me he quedado? ¡Hola! ¡Mira! ¡Un te salvado ahí! ¡Mira! ¡Un te salvado ahí! ¡Mira! ¡Un te salvado ahí! ¡Mira! ¡Eh! ¡Mano, penalti! ¡Trani! De cabeza. De cabeza, macho. Y eran de primera año pasado. ¡Mira! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Mira! 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 ¡Gracias!